¡Cuidate! ¿Qué pasó? ¡Oh, venete! ¡Jamón y queso! ¡Cociné yo! ¿Qué? ¡Qué hago! ¡Me cociné yo! ¡Me cociné yo! ¡Mar! ¡Te vas con el huevo! ¡Te pico el jamón! ¡Te corto el queso! ¡Dale! ¡Vení! No, gracias. Gracias, pero no tengo hambre, mi amor. Bueno, pero... ...no hay que tener hambre para comer con una novia. ¡Dale! ¡Vení! ¡Che, mal! ¡Nos estoy diciendo que soy una genia de la astronomía! ¿Comí vos? ¡Mar, en serio! ¿Qué hago? ¡Corregime! ¡Ya sé que no es la astronomía! ¿En qué andas? Confío en mí, mi amor. ¿Sí? Sí, confío. Pero después vení, ¿eh? Que te hago un omelette de dulce de leche. Chao. ¿Lo viste, Yeti? No. No. ¡Hacen eso! Gracias. ¡Hay mucho! ¡Igual! ¡Come conmigo! ¿Sí?